Estoy con una belleza, con la señorita María Orozco. Bienvenida Ana María, ¿cómo le va? Hola Leo. ¿Todo bien? Un vistazo. Un placer tenerte aquí en el canal. Creo que no nos conocíamos. ¿Te había visto? ¿No habíamos hecho una entrevista en AM en el programa de la mañana o yo estoy loco? Pero... ¿Estoy loco o no me lo contestes? Estás loco. No, no fui, no fui todavía. ¿Cómo le va? ¿Cómo siente la programación de Telefe, el elenco, Gustavo Bermúdez, Kike Estebanés? ¿Cómo estás sin ti? Bueno, con Telefe trabajé el año pasado y la verdad muy cómoda, muy contenta y ahora feliz. El año pasado con Mariano Martínez. Claro, como ya no. ¿Cómo era? ¿Qué problema con los padres también? Proyecto hermoso, la pasamos muy lindo, la verdad lo disfruté muchísimo. Y ahora feliz con Somos Familia. Feliz, feliz, de verdad. Estoy con un entusiasmo trabajando. Contanos un poquito, un poquito tu personaje en Somos Familia. Bueno, es un personaje hermoso, es un personaje, a ver, una mujer que, bueno, tiene su pasado, está buscando a su hija y hace lo que sea. Y hace lo que sea, trae humor, trae comedia, trae cosas muy lindas, hay muchos matices. Muy, muy hermoso, la verdad es una oportunidad muy linda, estoy feliz. ¿A Gustavo lo conocías? No, no lo conocía, pero sé que es muy lindo, sabía de él. Que es además un actor, bueno, actorazo, con una trayectoria enorme y muy querido aparte, ¿no? Sí. Muy, muy querido. Muy querido. Y la verdad trabajar con él es un placer, un caballero, muy profesional y todo el elenco, de verdad. Bueno, ¿cuánto haces ya que estás instalada en Argentina? Fijo. Fijo, casi ocho años. ¿Y? Bien. Feliz, encontré mi lugar. Muy bien. Bueno, muchos éxitos para el inicio, estaremos pendientes por la pantalla de Telefea y a seguir disfrutando de esta fiesta de todos juntos. Gracias. Gracias. Y estás muy divina, ¿eh? De rojo, muy bonita. Gracias. Gracias. Ahora, ¿vale? Oloco con nosotros. Dale, pía.